¿Por fin te diste cuenta que yo soy el hombre que te conviene? No. Eres lo que he deseado toda mi vida. Y por fin eres mía. Solo un día. Ahora, mañana y siempre. El mañana no existe para ti, Bruno. Mataste a Jaime Aguirre. Estás dejando que me culpen a mí.